¿Qué es la presencia policial? Una persona de 24 años de edad, ahí a 100 metros aproximadamente sobre calle Pagón y 26 de noviembre. La persona es del barrio Moreira, vive en el barrio Moreira, posteriormente se hace un rastrillaje en el lugar. Y esto se llama parque industrial pesado, en cercanías de la coca, en una ladrillera. Se observa un alambre romboidal que estaba cortado, por donde habían ingresado estas personas aparentemente, y sustraído el elemento antes mencionado. La ladrillera no tenía sereno, así que una vez que ubicaba el dueño, hace la denuncia respectiva, y queda detenido este sujeto en averiguación del delito o tentativa de robo. Obviamente que se sigue en búsqueda de la segunda persona para tratar de identificarla, y tal es así que está trabajando personal de la brigada de investigaciones con asiento acá en la ciudad de Treleo, y se refiere, bueno, por el tema del agua que han tratado de ubicar estos tanques. Gracias. 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 Gracias.